hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo un postre de chocolate de los mejores que he probado solo con tres ingredientes es en necesidad de horno si lo queréis hacer te dejo las cantidades acá abajo en la cajita de descripción al final del vídeo comenzamos en un caso a fuego bajo ponemos 600 mililitros de leche añadimos 10 gramos de agar agar o podéis utilizar 10 gramos de gelatina en polvo lo mezclamos ahora que está bien integrado añadimos 380 gramos de nutella lo mezclamos de nuevo hasta que se funda completamente mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y ahora me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva y color más bonito está cogiendo ya lo tenemos hagamos el fuego y lo vertemos en el molde que es de 20 centímetros de diámetro una vista a temperatura ambiente y vamos al frigorífico durante cuatro horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo lo sacamos del frigorífico ponemos un plato encima y le damos la vuelta con mucha confianza lo colocamos bien y lo desmoldamos mira que pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira 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 qué corte tan limpio espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo o qué sabor qué textura es un escándalo si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao